Mantener a la juventud sana y alegre es labor de muchas personas en el país. El internet que provee Mintic y su operador Skynet de Colombia en sitios como la vereda La Carrera en San Benito Santander ha sido una herramienta fundamental para que niños y jóvenes coman de manera saludable y crezcan felices. Acá en La Carrera la mayoría se dedica al trabajo de la caña. Me beneficio utilizando el kiosco Viva Digital con la adquisición del PIN y para poder manejar las diferentes plataformas que se utilizan en la educación. La gestora me ayuda a hacer muchas tareas cuando yo voy. Gracias al kiosco Viva Digital y a la gestora que trabaja ahí he aprendido de lo que es manipulación de alimentos porque yo sinceramente no sabía nada. No me gusta la comida que hace Neila porque la hace con mucho cariño y que queda rica. Tecnología en la vida de cada colombiano. Viva Digital para la gente.